Llegó el momento también de darle el pase a nuestro querido Rafael Nieves con esos tips y para surfear ese colombiano. La inflación, Rafael Nieves tiene de verdad un programa en YouTube que te han ido buscando de Gerencia para Todos, que son maravillosos, pero siempre colaborando con nosotros aquí en Inqué. De nuevo, vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu calidad de vida, para que apliques la Gerencia, soluciones, problemas y cumplas tus objetivos. Gracias por sintonizar Gerencia para Todos en su red de radio y televisión. Síguenos en YouTube, Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. Usa nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones Acción Empresarial y Gerencia para Todos, que también están en todas las salas de espera. El primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida. Por eso, debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. La felicidad es una de las metas por las que todos luchamos y que abarca el aspecto físico, mental.